No quiero verte sonreír No quiero verte llorar Quisiera darte un beso Y regalarte mi cariño Que es lo más precioso Que yo tengo para dar Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Si no puedo estar contigo No quiero estar con nadie más Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Y compartir la vida contigo Pa' siempre mi amor Quiero estar contigo Y nunca dejarte ir Quiero vernos juntos Yo quiero vernos felices Quisiera darte el cielo Y cogidas las estrellas Para que nunca, nunca Nunca me dejes de amar Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Si no puedo estar contigo No quiero estar con nadie más Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Y compartir la vida contigo Pa' siempre mi amor Música Música ¡Gracias!